Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. El día de hoy vamos a enseñaros un vídeo que hacía mucho tiempo que queríamos realizar y que ya nos lo habían pedido muchas veces, que es, os vamos a enseñar a cómo hacer el aceite de argan. Nosotros hacemos aceite para consumo familiar, entonces lo hacemos con maquinaria pues bastante rústica y sencilla. Fijaros, vamos a enseñaros cómo hacemos de dos kilos de semillas. Estos son los dos kilos de semillas que los hemos pesado, fijaros, 2032 gramos. Y ahora procederemos a romper las semillas para extraer la almendra interior con un aparato manual, con este sistema. Pondremos aquí las semillas, las romperemos e iremos extrayendo la almendra interior que es con lo que se realiza el aceite. De cada semilla pueden salir una, dos o tres almendras interiores, que es con lo que nosotros vamos a extraer el aceite de argan virgen, prensado en frío. Fijaros, así es como nosotros sacamos la almendra interior de cada una de las semillas. Colocamos la semilla aquí, ya realizamos una ligera presión, volvemos a abrir y extraemos la almendra interior. Hemos terminado de pelar todas las semillas, fijaros, esto es la corteza de las semillas, esto es lo que hemos empleado. Y aquí queda la almendra, totalmente pelada y limpia, fijaros, prácticamente la totalidad. Salen enteras, fijaros que bien quedan. Y ahora os vamos a enseñar como trituramos la almendra y posteriormente la prensamos con una tela y una prensa doméstica. Todo esto es la corteza, que es una, la corteza va muy bien como combustible para las chimeneas. Y bueno, ahora os vamos a enseñar como trituramos y prensamos para conseguir el aceite de argan virgen, prensado en frío. Lo que tenemos que hacer es, una vez conseguida la almendra de argan, una vez peladas todas las semillas y separada la cáscara, triturarla. Entonces se puede usar o un molinillo de café o una máquina para moler, como puede ser el 1, 2, 3 que tenemos aquí. Y ahora vamos a empezar a triturarlo todo. Cuando ya hemos separado un poco la almendra de la pared, lo vamos almacenando. Y así procedemos con el resto de la almendra de la argán. Esto es antes de moler y así es como va quedando una vez molida. Lo que tenemos que hacer es, toda la almendra de argán que hemos triturado, la tenemos que prensar. Entonces nosotros tenemos este sistema, que es una maquinaria doméstica para realizar zumos. Y tiene aquí este anexo que es para poder prensar. Entonces lo que vamos a hacer es, toda la almendra de argán triturada la vamos a colocar dentro de esta tela de prensado. Y vamos a realizar la presión. Ahora lo que hacemos es, hemos rellenado esta tela con toda la almendra de la argán triturada y la tenemos que colocar en la prensa. Ahora poco a poco va a ir cayendo el aceite y lo vamos a ir recogiendo. Aproximadamente por cada dos kilos de semillas salen 100 mililitros de aceite de argán virgen prensado en frío. De las semillas lo que hacemos es sacar la fibra restante del prensado. Fijaros, queda lo que es la fibra de la almendra de la argán totalmente seca. Y esto se puede aprovechar como combustible o para dar de comer al ganado. Ya he realizado el aceite, nosotros lo ponemos en un bote y lo que tenemos que hacer es dejarlo reposar para que el pozo vaya bajando hasta la parte inferior. De esta forma, pasados unos cuantos días, aproximadamente unas semanas, vamos a tener un aceite de argán totalmente reposado y decantado, ya listo para usar. Y se puede usar a nivel para uso cosmético, para la piel, para el pelo, para las uñas o para uso gastronómico. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en una próxima. Hasta luego.